La localidad de Bogotá, la localidad de Chapinero, manifiesta toda su creatividad ante una problemática. Los problemas siempre aparecen soluciones y cuando no aparecen soluciones, por lo menos aparecen alternativas. Esa localidad ha tenido ciertas angustias importantes con respecto al agua. Ahora, Yamit, se les ha ocurrido un atrapaniebla. Yo no sé cómo funciona, por eso Gloria Pinilla hoy nos tiene la historia. La localidad de Bogotá, la localidad de Bogotá, la localidad de Bogotá. Esa parte rural de la localidad de Chapinero ha tenido por décadas. A sólo media hora de Chapinero y recostada a los pies de esos tutelares cerros, está la vereda El Verjón Bajo, que como parte rural de esta localidad recibe, a diferencia de los demás bogotanos de la urbe, espesos bancos de neblina en horas de madrugada y cuando la tarde se empieza a convertir en noche. La paradoja reside en que, a pesar de vivir en medio de una despensa de agua, las 80 familias que la habitan han padecido históricamente del suministro del preciado líquido. Este es don Efraín, campesino y agricultor desde su infancia, que ya pasa orgulloso los 70 años, pero hasta hace sólo dos es que puede disfrutar de este recurso, que como si fuera un acto de magia, le brota con tan sólo abrir la llave. Yo me llamo Efraín Torres y Fuentes, y aquí ya hace 52 años que estoy viviendo por aquí. Aunque la tierra generosa le ha dado su sustento, el agua ha sido el gran problema que resolvían con los vendedores que hacían su agosto vendiéndola en canecas o bolsas. El agua sí, aquí en tiempo de verano bien bravo, se reseca mucho la tierra y se va al agua muy rápido. Ya que caliente por ahí unos 15 días, ya se sigue secándose más la tierra y ya en lo que es de nacimientos, todo eso se viene a secar el agua. Ante la contradicción de vivir en una despensa de agua y no poder acceder a ella, aparte de dignificar las labores del campo, la alcaldía local de Chapinero implementó en la finca de don Efraín y en cuatro más de la misma vereda el sistema de atrapaniebla para captarla y reciclarla del rocío mismo que viene en forma de neblina. Es que mire, lo que es de allá, la cuchilla de eso, eso es páramo. Y de acá lo mismo. Entonces toda la niebla trabaja desde allá para acá. Y llega ahí y ahí es donde sigue descargando la agüita. El sistema es simple, una malla de seis metros de alto, tipo Rachel, por 13 de ancho, un canal, dos columnas y un tanque recolector. La malla es muy especial porque viene doble mallaje para poder acactar toda la niebla que viene. Puede ser densa, pero siempre la atrapa, se distribuye y cae por goteo a las canales y de las canales viene la tubería del tanque. El tanque es de 500 litros, tiene una conducción va aproximando de 200, 250 metros ya a la vivienda de don Efraín. La agüita baja, baja por la malla abajo y esto va gotereando, goterea a las canales. Con esta alternativa pues ya pueden ellos beneficiarse tanto para sus hogares y como sus actividades laborales. Es muy bueno eso porque bien asegurado eso, entonces siempre eso, las niebla eso y cuando llueve, todo eso va recogiendo el agüita. Porque yo he sacado ya más de tres cilindradas de agua de ahí. Aunque el sistema sea simple, las dificultades se presentan, pero el agradecimiento por tener el agua hace que don Efraín cuide y arregle su atrapa niebla constantemente. Como esto le ponían a estos cauchitos y esta vaina se totea rápido. Y yo les voy a decir a los otros que es mejor que se compren una vara y meter otra vara en el puro centro, para que le quede más buena. Pero como el sistema funciona, la alcaldía local ya proyecta la segunda fase de mejoras y mantenimiento. Mirar a ver si se puede templar más, cambiar las canaletas, mirar el tema de la tubería PVC si está bien, mirar el tema de las mangueras, la conducción que van a sus viviendas. Por ahora las gallinas de don Efraín ya no sufren de sed, su huerta puede ser regada, los alimentos sembrados ya no se secarán. Lo que sí no pueden por ahora es utilizarla para consumo humano, pues antes de ello deben hervirla. Aunque sus cerros le proveerán agua eternamente, nadie como quien no la ha tenido sabe de su valor. ¡Qué lindas imágenes, Pini! Pero esto es una invención, por decirlo así, colombiana, ¿nos podemos dar ese crédito? O una adaptación, dice usted. O una adaptación, exacto, es la otra alternativa. Las dos valen, ¿eh? Sí, las dos valen. Sin demeritar de ninguna manera el proyecto. Es que la veo como... No, 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 es simplemente por saber qué tanto el crédito nos podemos llevar. Lo importante es que funcione. No, y funciona totalmente. Hace 30 años, Julieta, esta idea se alimentaron en el país austral, en Chile, por allá en el desierto de Atacama. Y aquí en Colombia, Cali, el Valle del Cauca, es también otro de los departamentos donde se están implementando. Aquí en Bogotá y con el apoyo de la alcaldía local de Chapinero, hace apenas dos años que se viene fortaleciendo este proyecto, que así bien empezó en la administración pasada, pues esta administración también le está apoyando para fortalecerla. Qué bueno, Pini, muchas gracias. Con mucho gusto. Hacemos un corte y regresamos en segundos en GPS.